¿No? Pero en fin, estamos con Ernesto Gamarra, excongresista en los estudios, él ha sido acusado en las últimas horas por dos publicaciones, ayer fue caretas, que daba ya por hecho que Ernesto Gamarra es un extorsionador de un pobre señor apellido Vázquez de Velasco, y que Ernesto Gamarra lo denuncia por el supuesto ejercicio del proxenetismo y luego lo llama para negociar, ¿no? Algo así como te saco billete, me da billete y te retiro la denuncia, pero lo dan por hecho. ¿Hablaron con ustedes antes de publicar? Eso es lo primero que nos sorprende, Nicolás. Nunca caretas me llamó a preguntarme si existía alguno de los hechos que ellos mencionan. Y hubiera sido muy fácil, porque la resolución que publica caretas, ¿qué es esta copia? Es falsa. Bueno, esa es una resolución del 33 juzgado penal de Lima. Sí, en donde me están citando para una audiencia de prisión. Presenta requerimiento de prisión preventiva contra las personas de Ernesto Ramón Gamarra Olivares y Sheila Karina Bosa Medina. Pero además en el proceso han incluido a tu esposa, han incluido a tu hija, que es una influencer en las redes sociales. Pero caretas los ha incluido, sin que tengan ellas nada que ver en el tema. Es decir, Nicolás, ellas ni siquiera conocían de estos hechos. Mi hija no vive con nosotros. La casa que han mostrado de donde se produce, que sale la foto en careta, donde supuestamente se produce una llamada a este señor Vázquez de Velasco, es una casa que nosotros no sabemos ni siquiera de quién es. Nosotros no vivimos ahí. Nunca hemos vivido ahí. Pero no entiendo. O sea, caretas ha publicado todo esto, acusándolos, poniendo la foto, la foto tuya de tu esposa, de tu hija, y ni siquiera le han preguntado a usted su versión. No solamente ni le han preguntado. O sea, ¿qué dice el consejo de la prensa? ¿Qué dice IPIS? ¿Qué dice...? No solamente no han preguntado, sino publican y sacan la foto de una resolución falsa. Un día antes, Expreso había sacado una notita relacionada con eso. Cuando yo los llamé, Expreso al día siguiente publicó la rectificación. Pero te digo, hasta Expreso tuvo el cuidado de llamarme y decirme, estamos publicando esta resolución, que me dio la oportunidad de ir al juzgado. Y caretas, fíjate cómo es la mala intención. Caretas no solamente dice que el fiscal ha pedido detención para mí, que no es cierto, como sale en esa resolución. Sino lo que caretas dice es, juez ya dispuso la detención. Y tú sabes que al juez tiene que pedirle el fiscal, si el juez puede decidir o no puede decidir si la dicta, pero esa resolución es falsa. Y todo esto comienza, Nicolás, a propósito del tema de la justicia, que tú has tratado hace un momento, que me parece una cosa terrible lo que ha ocurrido con este... Con el caso Borna. O sea, 38 muertos, nadie es culpable, y el señor se va a su casa. Bueno, todos los días vemos esto en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y en abogados inescrupulosos, que son los que están atrás del caso este. Y, por supuesto, periodistas, que nos hacen recordar, Nicolás, las épocas de confidencial. Pero escúchame, pero no entiendo. O sea, el director de caretas, que es el responsable de la publicación, es el mismo señor que conduce el noticiero, el programa de entrevista en el canal del Estado. Sí, es cierto. Y en estas circunstancias se ha convertido en un difamador. Porque si tú publicas algo, porque confías en la fuente, verificas, ¿no es cierto? Y si no quieres verificar, es porque estás procediendo con mala intención, sabiendo que estás publicando algo falso, como es este caso. Cada uno de los puntos que publican ahí son falsos. Pero además mezclan, no sé si tú has notado, tú que eres periodista, has notado en el artículo una mezcla de hechos que no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, dicen que un señor que es el director de transporte aéreo, llamó a este señor Vázquez de Velasco a pedirle plata. Y que caretas llamó a este señor para preguntarle, este señor no contestó. En primer lugar, la reflexión es, es decir, si a este señor lo llamaron a preguntarle, ¿por qué no me llamaron bien? ¿Por qué no te llamaron a ti, al que estaban acusando? Pero además, si este señor llamó a Vázquez de Velasco a pedirle plata por una licencia del Ministerio de Transporte, ¿qué tengo que ver yo? ¿Para qué vas a hacer tú frente a esto? Tú vas a demandarlos, me imagino, por difamación. No solamente por difamación, porque acá hay un delito de fe pública. O sea, tú no puedes utilizar un documento falso como si fuera verdadero. Es este caso. Y hay una serie de hechos, por ejemplo, ellos mencionan, en el caso de Patricia Mija, que de su teléfono se produjo una llamada, creo que a Vázquez de Velasco. Ella ya sacó la constancia de que ese teléfono nunca ha sido de ella. No es de ella. Es decir, el único teléfono que ella tiene registrado con su... Ahora, ¿y cómo se explica? O sea, ¿por qué caretas publicaría alguna cosa así? ¿Te odian o qué? ¿Es eso que hace malpensar a la gente sobre la mermelada en la que circula billete y publica cualquier cosa, ha pedido el cliente, digamos? Sí, claro, porque acá hay mucho dinero de por medio. Y te explico... Porque este Vázquez de Velasco es el que pretende la propiedad de Aero Perú. Aero Perú, sí. Y según Vázquez de Velasco, no solamente lo dice en caretas, sino ayer un periodista de un canal de televisión me lo volvió a repetir. Según Vázquez de Velasco, yo estoy actuando porque hay una línea aérea atrás mío que está empujando para atacar a Aero Perú. Lo cual es ya... Mira, yo he hablado con la Asociación de Pilotos cuando empezó a publicarse eso de Aero Perú. Con la gente que fue de la Asociación de Pilotos, están caminando por las paredes ante esta noticia. Ellos dicen que este señor no tiene ningún derecho sobre Aero Perú. Pero, Nicolás... Pero eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Pero, ¿cómo puedes tú decir, como dice este sujeto, que yo estoy influenciado por una línea aérea contra Aero Perú? ¿Qué línea aérea puede considerar Aero Perú competencia si no existe? Si no existe un avión. ¿Cómo puedo yo estar representando a una...? Ya, pero... ¡Exitosa! Bueno, pero aparte... O sea, no te han llamado, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar claro, ¿no es cierto? Caretas tiene, se envuelve en la bandera de la, ¿no es cierto? Libertad de expresión, la ética y no sé cuánto. Son del IPI, son del Consejo de la Prensa. Es más, están en los organismos internacionales, en la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, los métodos que han usado para actuar con respecto a Ernesto Gamarra tendrían que significar una rectificación en primera plana en el siguiente número. Para empezar... Porque en primera plana publicaron la nota esta. No sé si en la... Sí, sí, claro. Pero yo te quería explicar brevemente cómo se origina todo este problema. Jorge Aparicio es propietario de un edificio en la avenida San Martín, con Porta y Miraflores. Hemos hablado del sistema. Hemos hablado de este señor que vive en Estados Unidos, que le han quitado sus propiedades, o han pretendido... Así es. Y todo hacía suponer que era al quien él le había alquilado la propiedad, un señor César Chávez Álvarez. Contra él se estaba batallando en el Poder Judicial. Él presentaba escritos, denuncias, recursos, etc. O sea, pero se logra que lo condenen a seis años de prisión. Por apropiarse de un bien que no era... Por falsificar documentos y por darle plata a la policía. Entonces, cuando se logra eso, decimos nosotros, bueno, ya por lo menos nos quitamos este sujeto de circulación. Pero no, él seguía actuando en el Poder Judicial. Presentaba escritos, reclamos, recursos, apelaciones, denuncias, todo. Decíamos, ¿cómo es posible? Porque tú sabes, Nicolás, que Jorge Aparicio incluso tuvo la oportunidad de hablar con un hermano. Y el hermano le dijo, mira, hace dos años que no tengo la menor idea de él. Ha desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué está actuando? Y, ¿qué descubrimos? A través de una de las inquilinas del edificio, una señora de un valor increíble, que se llama Chila Bosa Medina, nos dice, quien está cobrando los alquileres en el edificio es el doctor Rafael Velázquez Peláez. Y Jorge Aparicio dice, no puede ser, él era mi abogado, él es el abogado que yo contraté para desalojar el edificio. Eso ya es una cosa de... Entonces... Ya, pero de... de... de Ripley. Entonces, comenzamos a tratar de reconstruir qué cosa es lo que había ocurrido. Y Chila Bosa nos dice, yo voy a grabar a este señor, a este doctor... Cobrando, cuando viene a... Cuando la llama para cobrarle. Entonces, le cobraba él o le cobraba un guardián puesto por él en el edificio. Le cobraba al alquiler. Y él nos... Ella nos empieza a dar la relación de todos los que pagaban alquiler. Y ahí es donde aparece este Vázquez de Velasco. Ahí aparece este Diego Vázquez de Velasco. Que inicialmente, Chila Bosa nos dice... No sabía cómo se apellidaba. Y decía, es un muchacho que creo que trabaja en limpieza en el aeropuerto. Pero después nos dice, pero alquila cuatro o cinco cuartos. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo un muchacho que trabaja en limpieza puede pagar... Porque cobraba Velázquez por cada cuarto mil soles, mensuales? ¿Puede pagar esto? En fin. ¿Quieres una interrupción? No, no, no. Quería preguntarme... Quiero que vayamos terminando porque ya nos hemos pasado de la hora. Entonces empezamos a hablar con todos los que le pagaban a Velázquez. Y llegamos a Diego, que era Diego Vázquez de Velasco. A través de un señor Romero, que también había sido inquilino. Que nos dice, este es un señor que tiene una empresa que le brinda servicios. Yo lo llamo por teléfono y le digo, mire, estamos tratando de reconstruir para saber quién es el que está administrando realmente este edificio. Y nos han dicho que usted es una de las personas que alquila. Y entonces me lo niega. Y después me llama y me dice, mi abogado lo va a llamar. Pero digamos, esa es la historia real que hay detrás de todo esto. Es decir, es la pugna porque alguien se ha apropiado de un edificio, cobra alquileres, además hace un uso, digamos... Y Velázquez Peláez ha amenazado a esta señora Chilagosa. A tal punto, Nicolás, que el Ministerio de la Mujer ha tenido que intervenir en defensa... Para proteger a esta mujer. Para proteger a esa mujer y a sus dos menores hijas. Que también es atacada en caretas ayer. Que también es atacada en caretas, que también es denunciada por este vasque de Velasco. Y ojalá tengas oportunidad de hablar con ella. No, no, pero yo creo que esto es increíble. Porque lo que podría ocurrir es que termine sentenciado por difamación, ¿no es cierto? Alguien que en este momento está conduciendo los noticieros y los programas periodísticos al canal del Estado peruano. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho. Yo te agradezco por estar acá y vamos a seguir con esta historia. Esta historia no termina acá. Hay que ir hasta el final. Muchas gracias a Ernesto Gamarres, congresista, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.